María Elvira Salazar concuerda con las palabras del presidente argentino Javier Milley sobre Petro, es ladrón, terrorista y marxista. La representante en la Cámara de Estados Unidos manifestó su apoyo a Milley quien colipicó al mandatario colombiano de asesino y terrorista. En medio de la fuerte tensión diplomática entre Colombia y Argentina, luego de que el gobierno nacional ordenara este miércoles expulsar a diplomáticos de la embajada de Argentina en Bogotá tras una serie de insultos del presidente de ese país, Javier Milley, en los que ha calificado de asesino y terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro. La congresista estadounidense María Elvira Salazar concuerda con lo dicho con Milley. En una entrevista al canal CDN Milley se expresa de forma deligrante en contra del primer mandatario los colombianos. Según un comunicado de la Cancillería, ha de pedirse de manera respetuosa al presidente Petro. El medio estadounidense divulgó extractos de esa conversación y citó algunas de las declaraciones de Milley contra Petro. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, dijo el mandatario argentino según el portal digital de CNN. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina, indicó la Cancillería sin procesar quiénes serán los funcionarios removidos. La representante de la Cámara en Estados Unidos, María Elvira Salazar, aprovechó para publicar en su cuenta de X. No se puede estar más de acuerdo con el presidente Milley, mostrarlo si su apoyo al mandatario argentino. También recordó lo que ella dijo en mayo de 2022 sobre Petro al afirma que, en ese momento, cuando aún no era presidente y estaba arriba en las impuestas presidenciales, era un ladrón peronista y marxista. Salazar ha sido uno de los congresistas que más oposición desde Estados Unidos ha mostrado contra Petro y se ha encargado de visibilizar los errores del presidente colombiano, además de advertir de la peligrosa situación de Colombia durante su administración. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza en nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. La situación ha generado todo tipo de reacciones en apoyo y críticas a Petro por el alcance de las expulsiones que se comunicarán a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Luego de repitir a ver por las declaraciones a la cadena CNN, el mandatario de Argentina se dependió de las críticas recibidas a través de su cuenta de X al de Twitter. Milley afirmó a través de una cita a una de las noticias de Esplarín que titulan Javier Milley trató de asesino terrorista al presidente colombiano y de ignorante al de México, que en algún momento él también recibió a direcciones por parte del presidente Gustavo Petro y del mandatario mexicano Andrés Manuel López Cobrador. Obviamente, el multimedia operador se le pasó por acto en las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión. Debe ser que consideran que está bien, que otros mandatarios me agregan y que me defienda este mal, igual que como lo hacen aquí", señaló Milley.